Colombia es territorio verde. El próximo 16 de marzo realizaremos una multitudinaria manifestación en la Plaza de Bolívar para rechazar la posible licencia ambiental que le va a entregar el gobierno nacional a la empresa Minesa que pretende socavar, explotar el oro en el páramo de Santurban. La multinacional árabe Minesa pretende desarrollar mega minería en nuestro ecosistema de páramo de Santurban, queriendo estallar más de 35 mil toneladas de explosivos, afectando de esta forma el agua de más de 2 millones de habitantes. Minesa no quiere que en Bogotá se sepa de las miles de personas que salimos a las calles en defensa de nuestro páramo de Santurban. Y es por eso que la cita es el próximo 16 de marzo en Bogotá, para mostrarle al gobierno nacional que Colombia dice sí a la vida, sí al agua, no a la mega minería en nuestro ecosistema de páramo de Santurban. No a la mega minería en el páramo de Santurban, este 16 de marzo, lunes próximo, a la una de la tarde, en la plaza de Bolívar, todas y todos en defensa de Santurban. Para defender el páramo de Santurban, los colombianos le pedimos al gobierno nacional y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales no otorgar la licencia ambiental a Minesa. El lunes 16 de marzo, toda Colombia va a marchar para defender el páramo de Santurban. ¡Salvemos el agua, salvemos la vida, salvemos Santurban! Todos hacen parte de esta alianza verde.